Y lo hemos manifestado no solamente por la suspensión de derechos humanos en esos lugares, que se supone que aún con la nueva ley de seguridad interior no está autorizado el que realice el operativo hacerlo. Pero por otro lado, yo externo aquí lo que la ONU ha planteado al gobierno mexicano sobre lo que la ONU llama ejecuciones extrajudiciales. Se afuera de cualquier proceso. Y se lo ha reiterado incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano también. Y han hecho oídos sordos.